Bueno chicos, ya hemos llegado a la zona de los Belers. Los Belers se empezaron a fabricar en el 50 hasta el 81. Vamos a enseñaros, aquí hay algunos de ellos, empiezan en el 55, Nomad 56, Nomad que son los culos largos. Estos dos también son de estos años. Belers 55 normal y Belers 56 normal. Aquí tenéis el acabado, fijaros, Nomad y Normal con el mismo color y Nomad y Normal de los mismos años del mismo color. Este es el Coupé, dos puertas y el acabado Nomad. Y aquí tenemos los modelos posteriores, 55, esta sería la línea del 55, tenemos 55 Coupé, 55 y el Nomad. Este es modelo 55, lo que sí que veo es que ya lleva el motor 350, que ya es un motor pepino. Modelo 56, Coupé, ah, un poco lore, ya lo sé, brother. Convertible, convertible, Coupés, que caos, y Nomad, ¿vale? Son los tres tipos de Belers que habían en los años, o sea, flipas, que bestia, esto lo encuentro bestial. Vamos al año 57, ¿vale? Como este de aquí, que es el que tenemos en la nave. Esto es un 57, igualete, con un 283, 57 Nomad. Este de aquí sí que no es convertible, esto ya te lo digo yo ahora. Lo que sí que tienes es una cosa bestial aquí dentro, mirad lo que lleva esto. Es un animal, un animal, pero un animal de los que corren. Hay dos Belers más, escondidos entre Impalas. Acompañadme. Vale, este es uno de ellos, es un Beler del 61, ¿vale? Aquí lo tenéis, yo, este no me acaba de gustar, este tiene un culo que es gigantesco, ¿vale? Hasta aquí cortamos zona de Belers. Vamos a la zona de Impalas, que estamos ya aquí rodeados de ellos. Empezó en el 58 hasta el 85, del 94 al 96 y desde el 2000 hasta el presente. Estos son los diferentes modelos que tenemos. Empezamos por lo que hemos visto por aquí, ¿vale? Que es uno del 58. Aquí está, lo que pasa que esto que lleva aquí no es suyo, ¿vale? Esto es un swap de un LS1. 59, que es este de aquí, que ya lleva el 348, que esto ya es una locura de motor, ¿vale? Mirad el culo del coche, ¿vale? Es el típico culo con las aletas de tiburón, como el de Cars. Modelo 60 es este de aquí. También, mirad los detalles. The Super Latif 1960 Chevrolet. O sea, lo vendían, era muy parecido al Belers, que lo tenéis justo detrás. Era como el Impala sin las aletas. Pasamos entonces al Impala del 60 al del 61. Se le sacaron las aletas, ¿veis la diferencia? Y lo que son las líneas, se volvieron un poco menos redondas y más rectas. Mirad la diferencia. ¿Vale? Los tres pilotos que son súper distintivos de los coches. Pam, pam, pam. Los tres pilotos que siempre marcan la diferencia de los Impala. Vamos al modelo 62. Podéis ver lo mismo, ¿bien? Como vamos volviendo, o sea, vamos recuperando esas líneas de Chevrolet que mirábamos en el Nova y en el Chevel. Y perdiendo las redondeces estas típicas de los 60 a pasar a esto que ya es más típico de finales. Vale, vamos a haceros una de las cosas que seguramente os va a recordar porque hemos lanzado una review. Pasamos desde el 63 y nos vamos al 64, que este lo habéis tenido en España. Acordaros que le cambiamos el motor a este coche, lo que pasa es que este es un dos puertas. Pero este es el 64 manual. ¿Lo veis? ¿Os acordáis? Aquí está la bestia. Impala del 64. Uno de los coches más icónicos para hacer low riders, jumper riders, cams, 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 uva, uva. Pasamos al 65. Aquí está Paco. Pam, pam, pam. ¿Veis el Bel Air? Lleva dos. Y este lleva tres. ¿Vale? Es la diferencia. Modelo 66. La parrilla ya empieza a coger la misma forma que estábamos hablando antes en la historia de Chevrolet. ¿Vale? Hablo de historia de Chevrolet. Nova, Chevel, Impala. Bel Air va por otro lado. 66, 4,27. Como siempre, motor aco. Y cambio manual. Como nos gusta a nosotros. Mirad cómo empiezan ya también esta línea que ya se venía pronunciando desde el 65. ¿Vale? La tenemos aquí. Y otra de las cosas que no seguimos perdiendo son las tres luces separadas de los coches. Pasamos del 66 al 67. ¿Vale? El año. Aquí tenemos este cartel que nos indica que este coche es un matching number. Eso significa que el motor, la caja de cambios, el eje trasero, la cardan. Todo es del mismo coche que salió de la línea de producción. ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo y a ver la diferencia que había ya desde el 66 hasta el 67. Fijaros en cómo acaba la aleta. ¿Vale? En este era la tenemos totalmente recta, 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 recta. Con un manetero muy grande. ¿Vale? Y aquí pasamos ya a la línea de los 67. 67, 70. Que ya empezamos a ver cómo de alguna manera se volvía a rescatar. ¿No? Aquí podéis ver exactamente el culo, cómo se cambia. ¿Veis? Esta brazadera de aquí que ahí ya no la lleva. Eso sí, los tres faros que siempre caracterizan al Chevrolet Impala. Vamos a por más. Vamos al 68. Modelo del 68 descapotable o convertible, como dicen aquí. Lo mismo. Motoraco del copón y podéis ver la diferencia en dos años de parrillas. ¿Vale? Lo mismo que nos pasaba ahí. Acordaros con los Novas. Vamos al modelo del 69. Aquí está. 4,27. En 1969 Impala. Y ya con esto acabamos la serie de Impalas de la época. Y hemos hecho un resumen muy rápido entre Veler, Novas, Chevelle, Impalas. Cuatro de los grandes bestias pardas de la época de Chevrolet en estas eras. ¿No? ¿Verdad? Me dicen que sí. Perfecto. Novas, Chevelle. 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 Novas, Chevelle.